qué tal están gente de youtube el día de hoy vamos a hablar de la proteína así que sin decir más vamos a ver el vídeo la proteína hermanos y hermanas seguramente el suplemento más importante para cada uno de ustedes y para todo lo que entrenamos que antes si quieren entrar en el gym ya está pensando en qué proteína vas a comprar cuál es la que funciona cuál es la zona buena y cuál es la que te conviene a ti bueno en realidad todas las proteínas son buenas no hay tal proteína mala ni tal proteína buena sólo que alguna que tiene más carbohidratos otra tiene más grasa otra tiene más gramos de proteína y todo va a depender de cuál sea tu meta cuál sea tu dieta y que te acomode porque en citas proteína lo que hace es como para hacerse tú facilitar un poco la vida y que tú puedas llegar a tus macronutrientes de una forma más sencilla no lo mismo tener que cocinar en la mañana un día que no tenga tiempo pollo y que se yo un poco de vegetal y otra otra cosa que agarrar y echar dos jugos de proteína batirlo y arrancarte a entrenar o al trabajo a la universidad o a la escuela es mucho más fácil la proteína lo que hace es que te facilita llegar a tus macronutrientes a tus requerimientos diarios de tu macronutriente pero no es que la proteína es un polvo mágico que lo vas a echar con leche o con agua te lo vas a tomar y de una vez vas a subir que se yo cinco libras una semana eso es imposible la proteína lo único que hace es que es un un suplemento como su mismo nombre lo dice que te ayuda más fácil llegar a tus requerimientos en tu macronutriente diario que ejemplo si tú tienes que por 170 libras 160 libras que pesa tiene que meter unos 160 150 gramos de proteína diario y una proteína por lo general trae unos 25 gramos 12 scoops son 50 gramos ya tienes un cuarto una gran parte de los requerimientos diarios de proteína y no tiene que agarrar y cocinar pollo y entre otras cosas sino que es más fácil te facilita más la vida además de que lo que algunas son también para esto que son metomorfos los gainers ya hablaba un poquito de los gainers los canapeles de peso perdón que lo que hacen es que tienen mil mil doscientas calorías y de un fuetazo en un vaso tiene 1900 1200 calorías que tendría que comer muchísimo para tener esos requerimientos para una persona de biotipo de tomó enfoque son personas que se les dificulta ganar de peso y es mucho más fácil que tener que cocinar con una gran cantidad de veces ya un tomó por tiene que consumir que se yo unas tres mil quinientas cuatro mil calorías en el día y no resiste su estómago tantas tanta comida y es mucho más sencillo agarrar un scoops de un gainer y ya tienes mil y pico de calorías de un solo cuotazo es más sencillo la proteína lo que hace que te facilita la vida pero no vaya a creer como muchos principiantes novatos que están empezando estos que entran al gimnasio preguntan qué proteína puede usar por proteína es buena y creen que comprar un bote de proteína ya me tienen que comer ya la proteína va a ser todo y vas a levantar que se yo 200 libras a la siguiente semana por una proteína buena no la proteína como un vídeo que estuvo escuchando en estos días de hierro lo que hace es más como el efecto como ese hierro el efecto placebo que tú está consumiendo proteína y ya tú mentalmente dice estoy consumiendo proteína voy a aumentar mucho más rápido pero en verdad sin utilizar proteína llegaron tu requerimiento diario de macronutrientes es más complicado comiendo y comiendo mucho huevo y comiendo muchas carnes roja y pollo es mucho más complicado pero al fin y al cabo es lo mismo la proteína lo que hace que te facilita la vida porque también te sale más económico porque no lo mismo tu agarrar y comete que se yo tiene comer muchísimo para tú conseguir que se yo 100 gramos de proteína en una comida y sin embargo con tres escudos de algún tipo de alguna proteína con tres cuya tiene 100 gramos es mucho más fácil de mucho más económico está ahora mucho dinero en el bolsillo en el mes y es y eso lo que hace la proteína en la proteína lo que hace es que te facilita la vida es muchos suplementos se ha creado un marketing grandísimo con esto de la proteína cada día salen más suplementos más proteínas innovadoras que es de mejor que aquella que esté más buena no al momento de comprar una proteína tú lo que tienes que hacer es lo siguiente decirte cuál es tu dieta en qué etapa estoy volumen o definición que me conviene a mover los macronutrientes a la proteína como si fuera una comida cualquiera de los macros a la proteína tiene esto de creatina es otra cosa hay muchas proteínas también que son algunas un poco más completas que otras algunas tienen traen creatina traen glutamina leucina y soleucina que no tendría que comprar otro tipo de suplementos sino que en esta zona lo tiene todo entonces eso va a depender ya de tu dieta y de que otros suplementos ya no está utilizando y lo que tú necesites dependiendo de tu etapa hay proteínas que son bajas en son cero azúcar cero grasas cero carbohidratos que son proteínas específicamente para comentar definiendo en tu etapa de corte que tú tienes bajos carbohidratos y baja grasa y te ayuda muchísimo porque es mucho más fácil agarrar y por lo menos hay una proteína no voy a decir el nombre que es 30 gramos de proteína no tiene azúcar ni gran ni carbohidratos ni tiene nada proteína pura 30 gramos de un fuetazo imagínate la único que ahora mismo me llega a la mente que es así el aclarado del huevo que es proteína puro y tendrá que comer muchísimo huevo para conseguir 30 gramos de proteína que es lo que hace que te facilita la vida porque es mucho más sencillo y también depende porque muchas proteínas con diferentes sabores ya eso va a depender de ti de tu gusto hay personas que son intolerantes a la lactosa alguna otra no tras lactosa por lo menos como yo era lactosa me me rebote la barriga y por eso uso una proteína sin lactosa pero eso ya va a depender de tu dieta de tu etapa y de cuáles sean tus objetivos y metas en fin chicos a lo que quiero llegar con dentro de la proteína no es decir que no la utilicen no hay que ayudarse con su suplemento de proteína son muy buenos especialmente con un día de gimnasio ya bien explotado haberle dado hierro no tiene ánimo ni siquiera de cocinar ni de nada agarrar echado de scoop un scoop de proteína lo bate con leche con agua te lo bebes food te sientes genial es mucho más sencillo pero lo que quiero llevar con esto es de que si estás utilizando proteína no sustituya tu comida por la proteína no la proteína va a ayudarte a que eso que te falta en la comida no tiene la proteína y te va a ayudar como a ese a pasar ese nivel que está de esa cosita una vitamina que le falta la proteína y eso a la comida la proteína te va a ayudar como a terminar de el completivo con el a completar lo que te falta en alguna comida bueno chicos eso fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado espero que muchos se les haya sacado esta duda si les gustó este vídeo por favor suscríbete al canal es gratis abajo hay un botón que dice suscríbete vale abajo te suscribes ahí te llegan todos mis vídeos si te gustan mis vídeos es totalmente gratuito más se le picas más ya nítido de una vez quiere si tienes algún amigo que crea que esta información le va a servir de ayuda comparte el vídeo y además personas se instruya y se saquen de estos mitos y estas dudas que hay en el mundo de fitness que la proteína no tiene como que es el polo mágico de fitness que utiliza proteína y ya no necesitamos nada nada chicos si quieres seguir viendo más información de la que yo comparto también puede ir a mi página de facebook www.felu.com y compartan muchísimas imágenes de motivación fotos mis dietas tips algunas comidas entre muchísimas cosas más y si quieren se pueden dar una bolsita por allá ya saben chicos nos vemos en el próximo vídeo bye y